¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos una vez más a este ciclo de soberanía y memoria. Bueno, vamos a contar un poco. Ayer fue 16 de julio, fue el día de los intereses, el derecho y los intereses argentinos sobre el mar. Ayer dentro de todo lo que es Malvinas fue un día un poco particular. Ayer la Cancillería dio un comunicado oficial criticando y rechazando los ejercicios militares que estuvieron haciendo los británicos en nuestras Islas Malvinas. Y hoy, 17 de julio, también es un día un poco particular. Es un efeméride donde tenemos varias fechas. Tenemos varios nacimientos, varios fallecimientos o pases a la inmortalidad. 17 de julio es el día en el que nació Julio Argentino Roca. Es el día en el que murió Carlos Peregrini. Digamos, dos figuras que son importantes para entender qué fue lo que pasó a fines del siglo 19 y principios del siglo 20. Para... dentro de lo que nosotros encuadramos, de lo que es la memoria, recordamos también el nacimiento del padre Angelelli, quien fue asesinado por la última dictadura cívico-militar en agosto del 76. Y agregamos también, como dato de color, que si mal no recuerdo, en el año 95, un 17 de julio fue el día que falleció Fangio. Por lo tanto, es el día nacional del automovilismo argentino. Bien, nosotros hace un par de semanas tuvimos una charla cuyo título fue Belgrano por Belgrano, donde hablamos con Manuel Belgrano, ni más ni menos. Y continuando con esta saga relacionada con la historia de Malvinas, se nos ocurrió replicarlo con el título de Bernet por Bernet. ¿Y quién mejor que para hablar con Bernet que Clara Bernet? Así que, Clara, ¿cómo andás? Hola Juan, ¿cómo estás? Muy bien. Y hola a todos y a todas, que seguro están por ahí. En esta nueva normalidad, como le dicen, sabemos que están ahí, no nos podemos tocar, pero bueno, ya vendrán otros tiempos. Así es, bueno, acá estamos todos en cuarentena, digamos, acá apostando a este ciclo para compartir charlas de Malvinas, o esta mateada, podríamos decir, ya que estamos los dos tomando mate. Nosotros, digamos, para el museo, desde que se inauguró, Bernet, y digo Bernet en un sentido amplio, ¿no? Porque ahora vamos a desglosar un poco qué significa cuando hablamos de Bernet. No hablamos de un solo Bernet, obviamente el más conocido es Luis, pero hablamos de varios. Digamos, es una figura central en lo que es el Museo Malvinas, en lo que es la historia de Malvinas, la historia de soberanía, y por eso, no solamente en el recorrido y en el guión del museo, Bernet es un gran protagonista, sino también en las redes, digamos, ¿no? Cuando arrancamos en esta situación de pandemia, donde hoy la comunicación del museo pasa en su totalidad por las redes y por estos medios de comunicación digitales, no fue hace mucho que hicimos muchos posteos relacionados con la vida de Bernet, pero nos parecía que ameritaba, de alguna manera, hacer una transmisión dedicada y exclusiva, digamos, ¿no? Con este tema. Así que te paso un poco la palabra, Clara, para que nos cuentes un poco, y para empezar un poco, ¿no? ¿Quién fue Luis Bernet? ¿Cómo es que, de alguna manera, se relaciona la vida de Bernet, o los Bernet, por llamarlo en un sentido, con la historia de Malvinas y de nuestra soberanía en el Atlántico Sur? Bien. A ver, bueno, Bernet, principalmente, fundamentalmente, fue el primer gobernador cívico y militar en las Islas Malvinas, y adyacentes al Cabo de Hornos, ¿no? Y ahí, no esperaba que no eran solo las islitas, ¿no? Fue la segunda comandancia de la provincia de Buenos Aires, o sea que, debajo de Patagones, si querés, hasta podríamos ponerle a Bernet, que era toda la comandancia de Malvinas. Sí, de hecho, le hemos comentado a la gente, digamos, en otras transmisiones, que, para que se entienda un poco mejor, en esa época, Buenos Aires no terminaba en Carmen de Patagones, sino que Buenos Aires se extendía hacia el sur, según compruebe las cédulas reales, hasta el sur, hasta el sur infinito, podríamos llegar a decir. Sí, cada uno tomara. Y eso incluía la administración de Malvinas, digamos. Así es. Y, por otro lado, es el abuelo del abuelo de mi padre. Y ahí es donde se nos cruza esta historia personal con la historia colectiva. Y con una historia colectiva que, tras el dolor y esa herida profunda del arrebato de las islas, primero, de la destrucción del pueblo de Malvinas, primero por los loberos norteamericanos, después por, bueno, definitivamente la toma de los ingleses y el arrebato de las islas, y después también, por supuesto, por la guerra del 82, bueno, es una historia colectiva que nos atraviesa profundamente a los argentinos y a los argentinos, como parte fundante, como patria inconclusa, como, bueno, ese dolor que nos llega, le llega a, desde los pibes de las barriadas más postergadas de nuestro país, hasta las altas cumbres de la ONU y de los debates internacionales y la diplomacia, todos podemos sentir a Malvinas. Así que, Bernet son esas cosas para mí, fundamentalmente, por supuesto, la colectiva, más que la personal. Luis Bernet nació en Hamburgo, en 1791, los Bernets de Francia, de Avignon, escapados por protestantes, por hugonotes, se radican en Hamburgo. A los 14 años, Bernet viaja a Estados Unidos, a Filadelfia a trabajar, imagínate, 14 años, Filadelfia, 1805. ¡Guau! Se te explota en la cabeza, ¿no? Me refiero, bueno, nada, un Estados Unidos, Filadelfia, pujante, comercio, comerciantes, los Bernets. Ahí está ocho años, después de pasar unos, viaja durante ese tiempo, viaja, por supuesto, comerciando y esos viajes los traen a Sudamérica, a Sudamérica, a Brasil, a Buenos Aires, a Europa. Y finalmente, en 1817 llega a Buenos Aires. En 1817 llega a Buenos Aires con la idea de dedicarse al comercio, de radicarse acá en Buenos Aires. En Filadelfia había estado dedicado, además de algunas cuestiones a la química, que después le iba a dar algunos frutos, algunos saberes que le iban a dar. Se radica, en 1819, se enamora de María Saez, una uruguaya, de grabando oriental en ese momento. Se casan, se casan en Buenos Aires, en la Iglesia de la Merced. Y comienza también ahí, en esto de los Bernets y las AES, en este caso. También María se mete fuerte en esta historia, en esta historia colectiva, y en la historia de Malvinas. Tienen siete hijos en su vida, en lo largo de su vida. Cuando les llegue la hora de embarcarse con la familia, después del decreto de creación de la comandancia en 1829, donde en su articulado, uno de los tres artículos del decreto de creación de la comandancia, es que efectivamente fijan la residencia del comandante en las islas. Bien, Bernet sube a la familia, María, María embarazada, de tres meses, a los tres pequeñitos, Sofía, que apenas caminaba, a Luis Emilio, a Luisa, tres niños, el piano, la vajilla, la losa, los candelabros, las, este, bueno, todo lo que en ese momento una, este, una casa, y se embarcan a, este, en Malvinas. Y ahí es donde María también entra fuerte en esta historia. Porque además de ser la compañera de Bernet, y acompañarla en semejante locura, y acompañarla en semejante locura, lleva un diario, desde el ingreso, desde la llegada del 15 de julio a las islas, hasta diciembre de ese año, lleva un diario de la cotidiana, de qué es lo que está viviendo, de qué es lo que pasaba en ese pueblo, en ese incipiente pueblo de Malvinas. Así que bueno, por supuesto las historias empiezan un poquito antes, y la historia de Bernet, María, y las islas también, de 1829 y su arribo. Pero bueno, me adelanté un poco en esto de quién era Bernet. No, está perfecto, o sea, para también comentarle un poco a la audiencia, que bueno, ya nos vienen siguiendo, y ya estuvimos charlando un poco de esto. La historia de Malvinas del siglo XIX es muy interesante, digamos, porque siempre cuando hablamos de Malvinas, por lo general, caemos en el 82, en el 2 de abril, y a veces es como que Malvinas del siglo XIX hay como una cosa medio de mística, digamos, que muchas de las personas que han venido al museo por primera vez se han enterado efectivamente cómo era esa vida cotidiana, cómo era esa vida, quién era Luis Bernet, después vamos a hablar quién fue el caucho rivero, decir cómo ese era ese Malvinas pre-usurpación británica. Y a mí la figura de Bernet, bueno, no sé, me imagino que te va a pasar a vos, digamos, es muy interesante, tomando en cuenta que era, por decirlo, un comerciante, hoy lo podríamos llamar como una especie de empresario, digamos, donde sus actividades económicas estaban íntimamente relacionadas con la idea de soberanía. Es decir, algo que por ahí hoy en pleno siglo XXI se discute, bueno, cómo congeniar, cómo poder ensamblar, digamos, ¿no? La economía con esta idea de soberanía, y yo creo que Bernet de alguna manera se sintetiza, digamos, de cómo fue esa cosa, como vimos, esa aventura de, bueno, ir a Malvinas con la familia, de repente, no solamente con, digamos, toda la familia completa, sino también con ganado, y de repente hacer, digamos, del pueblo argentino de Malvinas un pueblo próspero, por decirlo en algún sentido. Sí, tiene el atractivo y el encanto de los pioneros, ¿no? Exactamente. De aquellos que, bueno, personajes que fascinan a la historia universal, y que de alguna manera mueven la rueda. De eso de, bueno, de aventurarse ahí a donde no hay nada, y construir, ¿no? Construir locamente, ¿no? Quizás para algunos. Ahí yo decía que, bueno, que la historia, las historias siempre empiezan antes, y la historia de Bernet con Malvinas, que más allá de la historia de Bernet con Malvinas, también sientan presentes, porque atrás, por supuesto, no es un anecdotario familiar esto, sino que hay una disputa de soberanía de las más importantes que aún hoy persisten en el siglo XXI, y entonces no es solamente un anecdotario, la historia y la relación de los actos de gobierno, también, ¿no?, de Argentina con Malvinas, arrancan antes de 1829. Desde 1820, con la... Bueno, primero, si nos vamos a los 32 gobernadores sucesivos de España, ¿no?, y todo ese periodo, que además de presidio hubo corridas de toros, y hubo tantas, también, historias muy ricas y muy interesantes del periodo español. Si nos metemos ya con el periodo criollo, lo tenemos en 1820 a David Shewitt, en el medio de ese reloberos norteamericanos, franceses, ingleses, y todo ese lío, de ese periodo, de ese momento, y de ese lugar, de ese enclave, ¿no? A ver, recordemos, o sea, ahí, los lobos, el aceite, era el petróleo de hoy, ¿no? Se estaban agotando en los mares del norte, y se necesitaba seguir prendiendo las farolas, se necesitaba seguir moviendo las ruedas de la industria, entonces se necesitaba salir. Entonces, ese es el contexto en el que esto ocurre, ¿no? En que esta década del 20 pasa, y que en el medio de eso hicimos banderas en 1820. En ese contexto es donde Bernet, y en una asociación con Jorge Pacheco, hubo otro personaje interesantísimo, muy rico, comienza en una sociedad, en principio, en un año de chéveres en su momento, usufructuar el cuero, y el ganado cimarrón, que había, o sea, el ganado que había quedado de las anteriores del periodo español, que había quedado en las siglas. Más adelante, en 1824, viajan, viajan Emilio Bernet y Lorenzo Sáenz, el hermano de María, viajan con la prima para empezar a hacer este trabajo de faenas, y de a poco se va involucrando en un proceso, ya además de cría y amance, es decir, ya se empieza un periodo de estancia, la estancia de Buenos Aires en Malvinas, y ahí entonces comienzan a cruzar más criollos, más peonada, empiezan a cruzar caballos, yo me imagino esa locura de trasladar, porque más había que trasladar los caballos hasta Patagones, y de Patagones, recién cruzar hacia Malvinas, o sea, cruzar hacia Malvinas, uno dice, ¿no? Pero bueno, esas tropillas me las imagino, y en ese momento para llegar a Malvinas, la instalación de estancias, bueno, comienza entonces, ya cuando uno instala una estancia y comercio, bueno, comienza a haber vida. Yo ahí te sumo esta idea muy interesante, digamos, de que todas esas estancias que vos mencionás, para que se entienda un poco la época, las tierras en ese momento que no tenían dueño en términos de propiedad privada clásica eran tierras fiscales del Estado, como Malvinas, digamos, en tanto archipiélago, venía del periodo colonial, sucesión de Estados, lo administra Buenos Aires, y Buenos Aires lo que hace es darle una concesión de tierras a esa famosa sociedad, digamos, Pacheco-Bernet, y que luego terminan llevándolo a cabo los Bernet, y esa concesión de tierras que hace el Estado, digamos, la Provincia de Buenos Aires, es también uno de nuestros antecedentes de soberanía, porque siempre los británicos dicen que, bueno, cuando vino la Revolución de Mayo, es como que todo fue, digamos, difícil, y que en ningún momento la Argentina, en tanto Estado Nuevo Independiente, se entendió con las islas, y si no, en realidad es todo lo contrario. Una de las primeras medidas que hace Buenos Aires como un ejercicio de soberanía, es hacer estas concesiones de tierras para tener una población argentina estable, y que además sea económicamente sustentable, y eso era para mí, es como un dato muy, muy interesante. De hecho, en ese periodo, se fija también un comandante, en ese caso, un comandante militar, pre-creación de la comandancia, que es Arehuatí, que lo pone, o sea, a solicitud de Pacheco-Bernet, en una suerte de también instaurar una autoridad nacional, ¿no?, en el medio también, en esta disputa, vuelvo a insistir, volvemos con esto a insistir, para que también entendamos el final de esta historia, ¿no?, o va al final, el 1831, 1833, que es la disputa por los recursos naturales, fundamentalmente por el aceite. Y, bueno, como decíamos, esta sucesión, además de, de a poquito de involucramiento de Bernet, y de también de plantar ahí actos de soberanía, llega a la más importante, creo yo, la que empieza, la que arranca, ya después, la creación de la comandancia y del pueblito de Melvinas, que es el decreto de 1828 de Valcarce, donde fija, ya Bernet, ya Bernet y Pachito ya se habían separado, Bernet se queda con el paquete entero, esta locura, y se compromete a fundar una colonia en el, el gobierno de Buenos Aires le da unas tierras, y él se compromete, pero con el cargo de fijar una colonia en el plazo de tres años. Bien, ya ahí el, el negocio de ir a buscar ganado, de cimarron, que andaba ahí y hacer un negocio y me voy, bueno, si vas a fundar una colonia, va cambiando el, el asunto, el involucramiento y el proyecto. Así que, bueno, el decreto del 5 de enero con el cargo este de formar una colonia me parece que es otro de los, de los puntos fundamentales como para poder también entender ese 15 de julio con María embarazada llegando a las islas, los tres pibes, la nena arriba y todo, el piano, se llamó un piano, María, en el piano de María donde tocaba de repente en las islas Rosini y de Tanti Palpiti y lo tenemos a Fitz Roy contando en alguno de sus libros de viajes que de repente llega a Malvinas donde pensaba encontrar nada, loberos desahuciados, encontrarse, bueno, un salón de Buenos Aires, de una casa de Buenos Aires con una mujer cantando en piano y baile y bueno, todas esas cosas que también ocurrieron. Entonces, bueno, tenemos el decreto de 1828 y tenemos finalmente entonces ahí sí el decreto de creación de la comandancia de 1829 del 10 de junio que hoy lo celebramos todos los años, lo recordamos todos los años, la llegada de los Bernet y tenemos también la otra fecha es el 30 de agosto de ese año donde Bernet toma posesión de las islas de su comandancia en las islas con bueno, con una con una proclama que siempre que también a mí me nos emociona mucho siempre este momento el 30 de agosto que Bernet haya elegido el 30 de agosto a conciencia porque así lo dice en su proclama 30 de agosto día de Santa Rosa de Lima patrona de América me imagino además que también había un poquito más de solcito que el destemplado 15 de julio que cuando llegó a Maldina que ha sido un frío tremendo pero bueno Bernet toma posesión de las islas el 30 de agosto de 1829 y dice que eligió que eligió este día Santa Rosa de Lima patrona de América y para ejercer un nuevo acto formal de dominio que tiene la República de Buenos Aires y ante población en ese momento ante la población que alcanzaba las 100 personas el centenar de personas yo ahí te asumo digamos para quienes nos están escuchando Clara tuvo la gentileza de compartirnos imágenes del diario original escaneado así que si sale todo bien como programé acá ahí estaríamos viendo en pantalla el fragmento del diario original de María Sáez donde estaríamos justamente viendo el fragmento de ese diario del 30 de agosto hecho puño y letra explicando y contando digamos cómo fue ese acto de ejercicio de soberanía donde se hizo y se enarboló y acá es un dato muy interesante la bandera nacional ese es el término que usó María Sáez bandera nacional con 21 cañonazos gritando viva la patria como para que no quede ninguna duda ahora en pantalla está este fragmento del diario original puse a cada uno los sombreros cintas con los dos colores que distinguen nuestra bandera ese detallecito claro sería la escarapela digamos sí puso las dos las dos cintitas puso la bandera puso la bandera en esos sombreros que abajo en esas cabezas nada teníamos este pueblo incipiente de Malvinas que llegaba de distintos lugares teníamos gente de Buenos Aires Santiago del Estero incluso bueno holandeses familias holandesas un jamaiquino un jamaiquino sacaron jamaiquino pero para decir jamaiquino hay carpintero de la de la de la Polonia este tugueses negros que venían de Cabo Verde que en el medio también de este de la de la guerra este entre Brasil quedaron también varados en Patagones y caen recalan en Malvinas bueno que cosas que pensarán estas que habrán pensado en ese momento que idiomas también se mezclaban ingleses franceses debajo de estos sombreros y de estas cintitas que repartía María pero ese 30 de agosto nada para mí es una es otro de los momentos así claves y te termino este momentito nada más con lo último que dice en su proclama Luis Bernet cuando cuando lo toma y que dice el comandante espera que cada uno de los habitantes dará en todo tiempo de subordinación a las leyes viviendo como hermanos en unión y armonía a fin de que con el incremento de población que se espera y que el superior gobierno prometido fomentar y proteger nazca en su territorio austral una población que haga honor a la república cuyos dominios reconocemos viva la patria entonces Malvinas nace bajo el signo de América y Malvinas también nace bajo el signo de paz viviendo como hermanos en unión y armonía así que bueno nada esos son los momentos después bueno nada la construcción de este pueblo de las casas que se construye sobre las ruinas del asentamiento español de la posesión española estábamos acá conversando con Clara respecto de bueno cómo era la vida cotidiana en Malvinas en esa década del 20 y yo quería traer digamos a colación esto que es muy interesante de esta cuestión económica digamos de Malvinas y que también está relacionado con lo que mencionabas Clara recién respecto del decreto de 1828 que firmado por Valcarce que era el ministro de guerra de Dorrego esta idea de que Malvinas sea como una especie de por de alguna manera capital de Buenos Aires en el sur digamos como que desde Buenos Aires sea como una especie de centro de importancia del Atlántico Sur tomando en cuenta para quienes nos están escuchando que esto siempre lo remarcamos en las charlas que no existía el canal de Panamá en esta época así como vos mencionabas que en esta época de loberos y de depredadores de lobos y elefantes marinos del sur no existía el petróleo y por lo tanto el aceite de estos animales era como el petróleo de la época la única forma de comunicar del Atlántico Sur hacia el Pacífico Sur era a través digamos del sur digamos del continente americano y Malvinas era de alguna manera como la entrada digamos desde el Atlántico hacia el Pacífico y también te agrego digamos como Bernet ya para 1829 vimos recién hace un ratito la toma de posesión del 30 de agosto de 1829 ya un Bernet distinto porque además de ser un comerciante o un emprendedor es al mismo tiempo la autoridad la máxima autoridad política de Malvinas con ese título de comandante político y militar es como que hay una segunda etapa de Bernet que ya es el Bernet comandante contanos un poco como como es este este Bernet digamos a ver en este en este acto de posesión y además que responde a a este decreto de 1829 hace un ratito hacíamos referencia al articulado donde fija residencia del comandante pero el artículo tercero dice el comandante político militar hará observar por la población de dichas siglas las leyes de la república y cuidarán sus costas de la ejecución de los reglamentos sobre la pesca de anfibios o sea desde 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 lo que después él lo retoma en esta proclama es lo que después en 1831 cuando además nuevamente vuelve a a reglamentar además la pesca después viene todo los sucesos y los este con los noveros norteamericanos ¿no? Bernet no se cansa de de hacer reclamos esto también hay que decirlo eh yo voy ahí y me explico y digo basta acá me piden permiso a mí pero un cañoncito una guardia mínima eh ahí es donde entra el famoso incidente con Estados Unidos ¿no? porque siempre que hablamos de Malvinas pensamos bueno Argentina y Gran Bretaña ¿no? y a veces digamos cuando empezamos a hacer esa lectura profunda de cómo era la vida de Malvinas en el siglo XIX de repente entra un tercer país que era Estados Unidos ¿no? eh que como si fuera poco eh como bien dijiste habiendo ya depredado todo el Atlántico Norte venían hasta el Atlántico Sur buques loberos de Estados Unidos y ahí es donde eh aparece el Bernet ya comandante haciendo uso de sus atribuciones como diciendo en este ejercicio de soberanía de avisarle a los buques loberos estadounidenses que estaban de alguna manera incumpliendo con las leyes soberanas de la Argentina ¿no? en Malvinas hay una hay un informe de diciembre de 1829 o sea muy temprano eh donde él plantea que bueno que los reglamentos y disposiciones eh cito dice resultan un derecho crimérico o estéril si no podemos aprovecharnos y pararnos ante estas potencias eh desde otra manera ¿no? eh y y dice el siguiente me encanta la pesca de anfibios en aquellas islas es agotable el extranjero que procura únicamente su utilidad inmediata y actual sin atender a lo futuro hace la matanza de modo pernicioso abraza los campos y mata indistintamente y en toda época aún en la aparición de aquí y de las constantes grandes concurrencias ha nacido la actual disminución de los lobos de los cuales habrá hoy apenas la vigésima parte de lo que había en 1820 no será imposible que esta preciosa especie vuelva a esa antigua abundancia por medio de una matanza bien reglada y de algunos años de descanso pero continuándose con los extranjeros esto es imposible y la especie se extenderá y ahí es donde les digo mándenme un buquecito un par de cañones a algunos este a algunos soldados pero a ver ¿por qué nos obstinamos en traer? porque acá hay también nuevamente actos de soberanía porque hay una comprensión de cuál es el problema que finalmente además termina en la usurpación de 1833 en la destrucción de 1821 en la usurpación de los embajos de 1833 la concepción de yo no podría decir bueno Bernet era ecologista sí Bernet Bernet pensaba en el establecimiento pensaba en el futuro pensaba en construir patria pensaba construir ahí y es claro en eso cuando uno se siente parte de esa tierra cuando uno es parte de esa tierra bien ahí va a cuidar cuida sus recursos naturales no como los extranjeros que ahí se vienen así que bueno Bernet ahí te sumo en esta faceta si se quiere ecologista o ecosustentable digamos de Bernet digamos por un lado quien fue uno de los que impulsó la agricultura en Malvinas digamos con toda la dificultad que eso implicaba digamos hace digamos una cosa es la ganadería el ganado cimarrón que quedó el periodo colonial español la otra cosa es la agricultura en Malvinas digamos y él es el que diseña ese famoso loteo y fragmentación de distintas estancias adentro de Malvinas tiro ese dato de color porque bueno dos estancias de Malvinas una se llamaba Dorrego otra Rosas siempre tratamos de mencionar a Rosas quizás en las transmisiones entonces una de las estancias que había en Malvinas se llamaba Rosas la de Dorrego se llamaba en honor al gobernador que había sido recientemente fusilado por la valle en lo que fue el famoso golpe de 1828 y esta cuestión que es muy interesante que en esta cuestión de los lobos marinos que eran depredados digamos por los buques principalmente estadounidenses esta es cuestión de analizar la sustentabilidad de decir bueno ponerle un freno a la caza de estos animales es decir era como consciente en el sentido una especie de adelantado de ver que quizás un exceso de la depredación de esos animales podía llevar a una especie de desequilibrio digamos en la ecología digamos y por ende en la economía de Malvinas en la economía no era no era la logripis no, no, claro, claro estamos en 1829 1830 no, pero además más allá de eso en un proyecto de país en un proyecto de país de ese país que estaba ahí bueno bosquejándose armándose cruentemente con muchísimas dificultades pero un proyecto sí de país y una conciencia además de este proyecto o sea no fue una improvisación también a eso me refiero o sea hubo un plan hubo un proyecto atrás Bernet en otra en otro de sus informes plantea además de la importancia de la pesquería de generar además un proyecto sustentable de pesquería porque la creación de una pesquería nacional ha sido en todos los tiempos y en todos los países el origen y la fuente de recursos de la armada y de la marina mercante o sea hay un o sea hay un hay un proyecto ya deja de ser empezó como un negocio claramente él siempre fue un comerciante murió con la idea de comerciante y vivió hasta el último momento de su vida intentando proyectos comerciales pero como siempre tenían cruzadas estas vetas de colonizaciones de armados de proyectos a veces un tanto osados podríamos decir para no tratarlo bien al abuelito muchas veces terminaban en fracasos pero digo acá había un proyecto de había un proyecto de país había un proyecto de colonización bueno de hecho la el régimen de propiedad de la tierra que plantea que plantea Bernet para Malvinas las las recomendaciones que le hace o sea las hay el archivo general de la nación hace muchos años atrás yo empezaba a estudiar periodismo y y mi padre se embarcaba en desempolvar un poco y a meterse en la historia había se había encontrado con el libro de Malvin de María y se había apasionado y bueno y nos llevó a mi hermano y a mí también acompañarlo en ese en ese proceso de búsqueda también de la este de la historia familiar y del y del diario y ahí llegamos a la al al archivo general de la nación que hay en su piso siete tienen el archivo bernet o tenía hace muchos años que no voy y el desempolvar todas estas cuestiones hay tesoros maravillosos que también van señalando y van marcando van aportando a la disputa de soberanía y que son estos fragmentos estas cuestiones hay uno que es muy a mí me generó en su momento yo más soy comunicadora soy periodista y me causó mucha no sé simpatía que eran los folletos de institución para promover Malvinas y promover además la colonia de Malvinas en los distintos enclaves por ejemplo en Europa con sus distintos agentes europeos ahí se cortó el audio vamos a esperar a que la retome ahí está perfecto ah perfecto sigue saboteándonos no sé qué le pasa para promover decía se volvió a cortar el audio el audio el audio no 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 es como que se apagó se ve que Zoom no 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 te escucho se ve que Zoom no se está ahí va ahora sí ahora sí 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 se había apagado el micrófono estabas contándole a los agentes de Europa digamos no como para invitar a invertir en Malvinas los folletos de alguna manera la publicidad que armaba Vernet para atraer la verdad había algunas cosas que quizás exageraban un poco como las ventajas naturales de las islas yo me imagino después no sé Malvinas 1829 pero bueno todos esos folletos sobre la tierra sobre efectivamente el tema del cultivo de la tierra que mamita te la tenías que ver en figurillas pero bueno él te lo vendía bastante vos no lees y te digo que te dan ganas de irte a vivir a Malvinas sumamos que esto lo charlamos en otra charla que los vientos de Malvinas eran terribles digamos tal era la fuerza digamos de los vientos de Malvinas que Malvinas era una tierra que no tenía árboles y que había que buscar la madera en la isla de los estados como para entender digamos la dificultad o difícil que era digamos establecerse de forma permanente en Malvinas pero bueno Bernet convirtió esa esa ese negocio esa aventura que empezó como un negocio en un negocio del alma que lo que lo que lo lo persiguió porque realmente lo persiguió hasta el último momento también ahí en ese archivo y en esas cuestiones los vemos también al viejo Bernet ya llegando en su finca y en San Isidro en los últimos días de su vida y y encontramos de esa época bueno meticulosos recortes otra vez el micrófono ahí va ahí acabo de descubrir me entra me entran llamadas y se me pone entonces ahí acabo de descubrir perdón perfecto perfecto buenísimo pero por lo menos ya descubrí que era decía que de ese Bernet ya en sus últimos días en San Isidro en la quinta de San Isidro recortando este recortando recortos o sea diarios haciendo anotaciones al costado volviendo a releer una y otra vez a Bugambil este de la colonia francesa que antecede al al periodo español que lo apasionaba evidentemente porque hace muchas referencias también otro personaje que para otra otra charla Juan este el periodo francés y del siglo XVIII del siglo XVIII y este y las cartas interminables a cuanto personaje exista que podía llegar a intervenir en el reclamo de Malvinas las interminables anotaciones del reclamo donde se mezclaba lo personal desde una onza de clavos que dejé en el banco porque con mucha meticulosidad y el reclamo sentido de de bueno del ultraje de lo que había ocurrido y una frase que está en una de sus de sus notas y de sus cartas donde dice en ningún lado me sentí como me sentí en Malvinas y yo le creo y le creemos le creemos que que Malvinas se le metió se le metió como se nos metió a todos y a todas hay algo que tiene Malvinas no? porque Malvinas es como un viaje de ida persona que conozco que entra en Malvinas desde el punto de vista conceptual o que se pone a investigar o que se pone a leer y de repente empieza a profundizar es como que es un viaje de ida digamos no es casualidad que haya tantos tatuajes con con la forma de las islas que haya tantas banderas que haya tantas identificaciones y la verdad que que cuentes esto la verdad que es muy interesante no solamente digamos explicitar como para que no quede ninguna duda de que las Malvinas son argentinas pero digamos pero no es que solamente los decimos los argentinos del continente en el año 2020 es una verdad histórica que viene desde diría tiempos más que lejanos y es muy interesante ver esto en Barnett digamos quien vivió en Malvinas en nombre del gobierno de Buenos Aires pero en representación de alguna manera de la Argentina viviendo ahí y esa cosa de sentir que digamos esa pasión por las islas es como que algo que que atrapa eso me parece muy interesante agrego un par de saludos de la gente que están acá acompañándonos en la transmisión nos mandan saludos desde Río Gallegos desde Buenos Aires nos manda un saludo ahí la compañera Silvina Gutiérrez Mario Volpe con muchos compañeros excombatientes quienes nos acompañan en esta transmisión ahí estuvieron preguntando por María la Grande no sé si querés contarnos un poco de María la Grande la gran cacique Tehuelche también bueno en esto del comercio que hablábamos y de la proyección comercial de Malvinas y de Bernet o sea porque todo pueblo además de bueno de construir de construir sus casas de levantar sus casas de intentar trabajar la tierra de enamorarse casarse tener hijos todas estas cosas pasaron en Malvinas no les estoy enumerando de todas estas cosas pasaron por supuesto se comercia el comercio es importante como decía Bernet para una escuela más próspera y el continente siempre estuvo en en la en el proyecto de Bernet de colonización y de comercio y esto me parece muy importante de destacar porque nuevamente o sea une Malvinas con el continente tantas veces que tantas veces lo intentaron desguazar ¿no? o sea esas islas flotando casi en las nubes y ahora celebramos celebramos el límite con estos nuevos mapas que nos empiezan a iluminar y a mostrar de qué estamos hablando de qué nos une y nos ata Malvinas al continente a la plantita sur a la proyección antártida pero volvamos a María con María fue una de las con María fue una de las primeras relaciones comerciales que entabla inclusive mucho antes de ser comandante en sus primeros viajes hacia el sur hacia Patagones hacia Malvinas la comercialización con con María y con la comunidad fue bueno de una de las primeras que se han entablado que ha entablado algunas perlas imperdibles en el archivo general de la nación respecto a eso sobre todo algunas cartas que mantienen donde bueno Bernet usa un lenguaje parece de todavía no están los western y las películas de los estillakis pero utiliza un lenguaje así usted cacique yo capitán Luis Corazón Bueno se llama capitán Luis Corazón Bueno es autorreferencia ante María pero entabla era una hermosa relación al parecer según las cartas que hoy nos quedan y que creo que son tesoros de nuestra soberanía y de nuestra historia y esta relación y esta relación con el continente y esta relación con María la Grande y con las distintas comunidades se mantuvo en el tiempo hasta el final de la destrucción de la colonia es interesante así que bueno así que bueno perdón si si no no digamos también entender quienes eran los que vivían en Malvinas y con quienes se vinculaban porque no solamente se encontraba bueno Luis Bernet Emilio Bernet María Sáez su descendencia sino que digamos parte de quienes vivían en Malvinas y de alguna manera juraron lealtad a a la bandera ese famoso 30 de agosto de 1829 eran entre otros gauchos que venían de Entre Ríos como por ejemplo el gaucho Rivero había también indios charrúas que venían de la banda oriental hoy República del Uruguay y como si fuera poco todos esos pobladores que vivían en Malvinas tenían vínculos comerciales como vimos decías correspondencia con los tebuelches digamos del sur digamos del continente lo que sería no sé supongamos provincia de Santa Cruz era de alguna manera una comunidad argentina donde había una inclusión digamos de distintos actores sociales quienes convivían en este de alguna manera ejercicio de soberanía y estaba muy claro que era Argentina y que no era Argentina y ahí es donde viene el bombardeo de la Lexington claramente hubo una identificación adentro de las islas y en ese uso de las atribuciones de Burnett como comandante que apresa esos tres buques de Estados Unidos trajo como consecuencia ese trágico bombardeo que hizo esa corbeta militar estadounidense la Lexington donde no solamente arrasó con Malvinas sino que además saquearon esa producción tan próspera económica que había en Malvinas de cueros de tasajo fue digamos un acto vandálico importante digamos y ahí eso fue como sí ya desde desde ese momento además bueno Burnett no estaba en las islas en ese momento se había había ido con su familia y las tres loberas a Buenos Aires y y bueno como bien decías vos la destrucción de la de la colonia el vandalismo destruyeron los los cultivos saquearon el almacén que eran los edificios principales de la colonia la casa del gobernador y los almacenes y y bueno y por supuesto dejando entonces a la este a la colonia en una situación este tremenda que es bien aprovechada en el 33 este de los ingleses no claro ante la ausencia de la autoridad de Burnett y además una situación muy crítica en la colonia y además de sublevación y levanta también levantamiento de algunos pobladores que se veían también bueno ante una situación de hambre de y y de necesidad bueno de que se venía se venía bajo el el proyecto nosotros en las visitas guiadas cuando en la etapa pre-pandemia no podemos hacer un antes de la pandemia después de la pandemia no a esta altura en esa en esa vida pre-pandemia cuando venían digamos los colegios digamos los grupos al museo nosotros tenemos una maqueta en el museo que refleja la vida imagino que lo viste ahí en puerto luís en malvinas y nosotros cuando comentamos el bombardeo de eeuu genera siempre una sorpresa porque siempre está esa asociación de bueno malvinas gran bretaña y lo que más sorpresa genera es bombardeo de eeuu acto seguido de la usurpación británica y digamos es un dato que no es muy difundido que una connivencia entre eeuu y gran bretaña en ese momento es lo que fue la usurpación británica inglesa de las islas malvinas y a veces decimos que esa asociación que se generó para ocupar las islas en 1833 se terminó replicando en 1982 a veces decimos un poco de forma chicanera que es que si la junta militar hubiera leído hubiera ido al archivo general de la nación a ver cómo efectivamente fue esa ocupación británica de 1833 hubiera tenido una lectura un poco más certera digamos de cuál podría haber sido o no el rol de eeuu durante el conflicto del 82 y contanos un poco cómo fue ese bernet post bombardeo de la lexington cómo fue ese bernet post usurpación británica comienza una este una larguísima larguísima lucha de por reclamar la colonia perdida y este y denunciar ante todos los los foros posibles la este la situación de Malvinas y y además creo que en esto bernet ha sido lo compartíamos un poco con este con vos este una un actor clave también para para la iniciación de los reclamos que de este de la soberanía de Malvinas ante los distintos fueros inclusive hacia las primeras reclamaciones no ante este tanto Estados Unidos como Reino Unido ni bien iniciado ni bien iniciado el conflicto primero norteamericano donde este escribe y donde deja entonces también y eso también está dentro de nuestros este dentro de nuestros documentos oficiales no que este que debemos conocer que tenemos que conocer y que porque van marcando esto soberanía que van marcando los antecedentes que van marcando y van dejando constancia palpable de que Malvinas no es ni fue un territorio yermo no fue un presidio abandonado en el medio de nada porque Malvinas tiene su historia que Malvinas tuvo y tiene su proyecto un proyecto nacional este que Malvinas fue un sueño y después encarnado como lo hemos visto y hemos hablado hasta ahora y podemos hablar muchísimo más y y Bernet bueno en esto que también lo mencionábamos hace poco no descansó de escribirle y de hablar y de este y de reclamar hasta el último momento de su vida y también entonces por lo tanto dejar testimonio que hoy bueno es parte de nuestras herramientas para seguir reclamando para seguir pidiendo para saber que la verdad está de nuestro lado que que recuperó seguramente y y y y bueno ya te digo hace un ratito decía a mí me emociona ese Bernet post Malvinas con esa esa espina ahí clavada y esa obstinación ¿no? con el tema de la reclamación a mí me parece interesante digamos que en ese siglo XIX se dio una conjunción porque siempre cuando se hace el relato del reclamo soberanía es como que aparece la gran figura de Manuel Moreno ¿no? el embajador argentino en Londres reclamando la soberanía pero es muy interesante esto que mencionás porque no es que únicamente la representación pública de nuestro país Manuel Moreno hermano de Mariano Moreno reclamaba la soberanía Bernet lo hacía en paralelo digamos ¿no? como el legítimo poseedor digamos de las tierras de lo que fue ese pueblo próspero digamos de Malvinas previo al bombardeo de la Lexington y de la ocupación británica después y como ese reclamo se dio en simultáneo y ese reclamo que hizo Bernet en calidad de particular digamos civil fue sin duda fundamental para generar esta continuidad de reclamo soberanía que nos asiste hoy en día digamos en el derecho por eso es interesante también ese Bernet poscomandancia la reclama también la reclama también Sarmiento donde también intercambian también correspondencia un hincha un hincha pelota Juan así hablando mal y pronto me imagino Bernet o sea una de sus mayores cosas levantarse a la mañana y empezar a escribir notas cartas y este pero bueno eso que mencionas perdón porque no te la quiero dejar pasar porque es un dato importantísimo entre 1852 que cae Rosas en el plano de lo que sería digamos el poder ejecutivo recién se retoma formalmente el reclamo en 1884 entonces esa insistencia que vos decís fue lo que hizo que entre 1852 y 1884 donde Urquiza Derqui Pedernera Mitre y Sarmiento como presidente era como que bueno y Bernet lo sostuvo y el Sarmiento ese que reclama es muy interesante es el Sarmiento embajador en Estados Unidos donde le va a pedir a los Estados Unidos la indemnización por el bombardeo y ahí el rol de Bernet fue fundamental si y además insisto me imagino también toda la documentación o que obsesivamente fue registrando de ir pasando manuscrito o sea todas las contratas las cartas los listados de compras en Patagones los censos que se hacían en las islas o sea esa bueno ese registro y esos informes a ver para el juicio norteamericano presentó un informe de 106 páginas bueno todo eso bueno fue empujando ¿no? el carro me imagino en el medio de mayo me imagino en el medio también estamos hablando a ver en una patria un tanto convulsionada un tanto o sea dinámica 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 para poner muy dinámica malvinas y y y y y estados unidos inglaterra y el sí la colonia y con esto no estoy menospreciando que para pero era un quilombo vamos así hablando mal y pronto Juan fue un contexto histórico muy complejo como dirían los historiadores ¿no? es muy complejo es muy complejo y y y entonces imagino que bueno esto por lo menos yo le quiero pensar a Vernet también como un personaje importantísimo para poder en este tiempo en este momento hasta que finalmente se encarrila un poco la la historia bueno como alguien que fue probando y fue sosteniendo ¿no? la memoria activa de conflictos y que con sus registros logró que finalmente bueno Malvinas continúa o sea Malvinas además de esto que vos mencionabas hace un tiempo hace unos minutos atrás de que Malvinas nos acompaña en nuestras pieles con nuestros tatuajes en nuestras cocinas con un grupo al lado del municipio británico en España en historias en anécdotas en canciones en nombres en nombres de mujeres como Malvinas la primera fue la hija de Bernet que nace allá también ha sido constitucionalmente un hilo que no se ha cortado diplomático de reclamación y que nos permite entonces con todas las dificultades a ver no somos ingenuos en esto con todas las dificultades pero continuar pidiendo reclamando la soberanía poder llegar a hoy a decir sí vamos a llegar hay una certeza entonces bien este hilo que no se cortó en parte vamos a darle una a abuelito a Bernet unos unas fichas en esta en esta pero en esa continuidad digamos no podemos soslayar digamos la figura de tu padre Marcelo Bernet quiero que nos cuentes un poco y que le cuentes a la gente quien fue Marcelo Marcelo Luis Bernet no casualmente está ese Luis ahí presente ese nombre y como de alguna manera fue esta larga continuidad digamos de reclamo soberanía mientras que vas contando aprovecho y voy poniendo una imagen de él así la gente lo va conociendo bueno Marcelo Bernet bueno fue también otro personaje este el gordo increíble y que también le canto o sea que a ver a los Bernet nos toca en lo personal que en todo acto del 10 de junio por ejemplo en la escuela primaria la escuela primaria gran sostenedora también en esto de hablar hilos de continuidad la escuela pública y la educación gran sostener de Malvinas y su reclamo pero bueno a los Bernet nos toca que llega el 10 de junio y tenés que hablar de Malvinas y en mi Bernet tengo un Bernet en la lista en la grilla bueno mi viejo siempre ahí empezamos entonces a preguntarle a nuestros papás ya ayudame escribir y ahí empezamos entonces a a meternos en el mundo Malvinas y a mi papá le caló muy hondo muy profundamente mi viejo tuvo la posibilidad y la oportunidad de representar a la Argentina como peticionante ante el comité de descolonización en cuatro oportunidades 2007-2009 2002-2014 en el 2002 además tuvo la oportunidad de acompañar a la presidenta de Kirchner a los 30 años de la guerra eh tuvo también la posibilidad de representarnos como integrante de la delegación argentina en este en el encuentro pro diálogo en Londres también eh bueno en Ecuador en cuanto eh también eh el lugar lo convoquen desde la este nada de una escuelita de acá de la ciudad de La Plata su ciudad de 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 residencia en la embalación hasta en Chaco junto con sus compañeros la creación del instituto este el padre de Mario Mignone y y la cátedra libre de la Universidad de La Plata junto con Rosana Guber eh bueno y la este la redacción que espero la 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 investigación y el y el libro Malvinas mi casa eh que esperemos que este que prontito eh bueno trabajó también en la sanitaria Malvinas y cuando lo mencioné Uriel lo recordé en el film cuando se gestó la sanitaria Malvinas ante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner eh esperemos que pronto salga su su libro que fue una investigación un libro eh ya mítico casi te diría porque son muchísimos años eh de investigación y muchísimos años de trabajo eh bueno y un apasionado de la cuestión Malvinas y de casi todo lo que lo que tocó en su eh poeta militante este social militante político eh militante este de la milita en los 70 que siempre hasta el último momento llegó en su corazón a sus compañeros y y según sus claras muchos que empujaban sus días y bueno eh un tipo un tipo entrañable nosotros desde el museo la verdad que le dimos mucho a Marcelo porque ha venido en más de una ocasión a dar charlas en un museo tanto en 2015 2014 2015 como también a principios 2016 y esa que dio a principios 2016 nunca me la voy a olvidar porque era una charla de formación para los trabajadores del museo porque los que trabajamos en el museo contemos con más herramientas de cómo era esa vida malvinense argentina en el siglo XIX y nunca me voy a olvidar de él mostrando documentos del siglo XIX escaneados y con un nivel de detalle y un registro de cada uno de los hechos me acuerdo escaneados de los diarios de la época la Gaceta Mercantil de otros documentos de censos y él decía bueno acá encontramos en el archivo tal documento miren digamos y esta digamos esta pasión de ir buscar a los archivos la documentación y esta idea también de divulgación digamos de que Malvinas no sea incluso del punto de vista historiográfico no sea una especie de estudio de élite sino que Malvinas en tanto historia sea divulgada y sea transmitida y él me acuerdo que nos dio esa charla en el museo con este objeto de que nosotros los trabajadores sobre todo los guías del museo contemos con mayores herramientas para poder transmitir digamos cómo era esa vida de Malvinas en el siglo XIX y bueno no podíamos pasar por alto digamos su figura y queríamos de alguna manera hacer una especie de pequeño homenaje en esta charla de este ciclo Sí él estaba convencido que en esta que en esta historia íbamos a encontrar pistas para bueno para para continuar esta esta búsqueda de verdad de reconocimiento de justicia y y que podíamos encontrar bueno esa también historia común que nos permita pensar en qué en qué vamos a hacer en también qué cosas nos unen hoy a a esa historia de las islas y a los isleños nos ubica también como fuimos mencionando en esta en esta charla nos ubica a Malvinas en Patagonia ahí cuando aparecía María y aparecía este ahí el confín de la provincia de Buenos Aires con la comandancia de Patagonia pero nos conecta con este con Patagonia nos conecta también esta historia con el Atlántico Sur nos conecta con efectivamente ver de qué estamos hablando no de estas islitas ahí colgaditas de la que no están tan colgadas como parece no están tan colgadas como parece nos conectan con el mar nos conectan con esta pampa sumergida nos conectan con las riquezas con los este de nuestro lecho nos conecta y nos conecta con este con América Latina ¿no? entonces hay muchas claves acá que que no que no son solamente la vida cotidiana de Malvinas en el siglo XXI en el siglo XXI en el siglo XIX sino que rápidamente nos conectan este con con el ahora nos llenan de herramientas y nos llenan además enseguida nos tocan otra fibra nos conmueven ¿qué sé yo? sí, sí, sí nos conmueven nos conmueven a todos y que nos identifican ¿no? nos sentimos identificados y que incluso y que incluso también hoy ya no sé no sé cuántas generaciones de los de aquellos que no son de aquellos que no son no son militares y están en la base de la OTAN sino de aquellos que isleños que están viviendo ya generación tras generación en las islas también nos unen ¿no? también forman parte de esta historia común porque en algún día vamos a tener que sentarnos a hablar y a tomarse los matices y juegan como estamos ahora claro puede que pase que algún día que los aislantes Malvinas se levanten un día y digan bueno soy argentino soy argentina digamos ¿no? yo siempre digo a modo de chiste de que el día que ellos se reconozcan argentinos en vez de un mundial van a tener dos digo hay muchas razones que creo yo que a los isleños les conviene reconocerse como argentinos ellos ya lo hemos charlado también digamos como en el lenguaje ellos expresan la soberanía argentina utilizan muchos vocablos que han quedado justamente de la época de Bernet como decirle camp al campo o incluso utilizar el vocablo che de tanto en tanto así que lo que siempre decimos en este ciclo el pelaje de los caballos mucho de los de los términos y muchos términos argentinos porque además ojo hasta la guerra también hubo un intercambio bien interesante también muchas veces no bien abordado no bien abordado sino no abordado quizás no lo ponemos no lo ponemos sobre la mesa pero también hubo una historia bien interesante en algunos periodos de nuestra nuestra vida como nación donde el intercambio era más más fluido después la guerra que bueno una guerra no es moco el pago no pero bueno por eso como siempre decimos acá en este ciclo digamos recuperar las Islas Malvinas es un hecho inevitable lo que estamos discutiendo es el cuándo pero sabemos que eso tarde o temprano va a pasar así que bueno Clara muchísimas gracias por este encuentro por esta charla la verdad que ha sido muy interesante muy conmovedora también digamos me encanta mucho como transmitís digamos esa historia de ese pueblo argentino en Malvinas en el siglo XIX y por lo que estuve viendo en los comentarios hemos tenido una hermosa devolución por parte de la audiencia así que te agradecemos desde el museo tu presencia y tu aporte no solo a la charla sino a la causa de Malvinas en general gracias voy a atender ahora a mi otra causa que le escucho llorar desde la habitación al pequeño Lucas que nació hace muy pocos días y ahí lo escucho reclamando su alimento bueno proceda muchísimas gracias Clara y bueno y a quienes nos están viendo los esperamos el viernes que viene a esta misma hora por un nuevo encuentro de este ciclo de Soberanía y Memoria chau gracias gracias